Insinuaciones Acción de insinuar Obra o dicho que sirve para dar a entender una cosa de manera sutil o disimulada sin decirla claramente. En retórica, parte del exordio en que el orador trata de captarse la benevolencia y la atención de los oyentes. Presentación o manifestación de un documento público, especialmente de una donación, ante el juez para que éste interponga ante él su autoridad o decreto judicial. Suscríbete y dale a like para más vídeos.